En esta presentación, recorreremos el proceso de compra y el proceso de descarga e instalación de Kickbox Pro 2020. Por lo tanto, vamos a comprar Kickbox Pro 2020. Desde el sitio web de Intuit, Intuit es el propietario de Kickbox. A medida que entramos en esto, tenga en cuenta que puede comprar Kickbox en otras ubicaciones, como Amazon, otros tipos de tiendas. Sin embargo, tenga en cuenta que 0.25. Intuit es el propietario de Kickbox. Si desea comprarlo directamente del propietario, entonces usted desea ir al sitio web de Intuit. También desea asegurarse de comprobar si puede obtener o no códigos de descuento relacionados con el escritorio de Kickbox. Posiblemente esté bajando el precio relacionado con él. 0.44. Si usted es un estudiante, y desea utilizar Kickbox para un propósito relacionado con el estudiante, entonces usted puede ser capaz de obtener una versión gratuita por un tiempo limitado por lo general algo así como un año, que es algo que definitivamente desea mirar. Si eso se aplica a usted, también puede comprar Kickbox en una tienda y obtener la copia física de Kickbox que luego conseguiría un disco que luego puede aplicar o descargar en su sistema. 1.10. Así que en realidad puede ir a una tienda como OfficeMax Office Depot, por lo general ser capaz de comprar el software en esa ubicación y luego instalarlo en su máquina. Vamos a comprar una vez más, desde el sitio web de propietarios Intuit. Tenga en cuenta que, en última instancia, estamos comprando la versión de escritorio, no la versión en línea, por lo tanto, vamos a ser capaces de descargar. Vamos a tener que descargar el programa de instalación, que si usted compra Kickbox normalmente sería lo que estaría en el DVD o el CD que se le proporcionaría con la compra dentro de la caja. Vamos a tener que descargar ese programa de instalación. 1.47. Y luego vamos a pasar por el proceso de instalación de ese programa. En esta presentación, vamos a comprar y descargar el formato de instalación. Y luego en una futura presentación entrará en el proceso de instalación de la misma. El sitio web al que vamos a ser Intuit.com. 2.5. Recuerda que Intuit es el propietario de Kickbox, Probablemente quieras ir allí o al menos visitar su directamente si quieres estar comprando Kickbox o estás considerando la compra de Kickbox, ya sea allí o en otra ubicación. Si usted es un estudiante y desea obtener una versión de Kickbox temporal, o por lo general una versión temporal, con el fin de la práctica para los estudiantes que pueden durar algo como un año, usted podría ir a este sitio web. Vamos a incluir este sitio web en la descripción también. 2.32. O puede hacer una búsqueda en ella para los estudiantes. Y usted debe ser capaz de encontrar y ver si usted tiene los códigos de descuento para él. Y si eso es algo que se aplica a usted, de nuevo, una gran herramienta para eso. Así que aquí está el sitio web de Intuit para los estudiantes que si nos desplazamos hacia abajo, vemos que los estudiantes en instituciones académicas acreditadas son elegibles para un registro de estudiantes de un año, estudiantes universitarios, universitarios y de escuelas de comercio, por favor complete el siguiente formulario, confirme elegibilidad y desbloquear su licencia gratuita para el escritorio de Kickbox. 3.4. Ahora que sería perfecto para un curso como este, porque entonces usted tiene básicamente un año que se puede completar el curso como usted tendría el software junto con él durante ese periodo de tiempo. Si usted no tiene ninguna de esas opciones, yo recomendaría entonces simplemente entrar en él. 3.19. Website.intuit.comintuit. Usted notará que en él tiene múltiples software seres que poseen, incluyendo Kickbox, TurboTab, y otros tipos de software de impuestos. Aquí, por supuesto, vamos a estar investigando Kickbox. Ahora ten en cuenta que a medida que vayamos a Kickbox, normalmente estará anunciando Kickbox Online. 3.37. Y mientras piensas en esto, podrías estar diciendo, bueno, ¿por qué están anunciando Kickbox Online? ¿Es el hecho de que el escritorio de Kickbox va a desaparecer? Dado el hecho de que el escritorio Kickbox es una parte sustancial de la fuente de ingresos para en él no parece que Kickbox va a desaparecer en cualquier momento pronto. Pero claramente, la preferencia es básicamente ser marketing para libros rápidamente en línea. 4. Así que solo tenga en cuenta que cuando vaya al sitio web, por lo general se le guiará a los Kickbox Online en el tipo de versión. Vamos a desplazarnos hasta la parte inferior de la página donde podemos obtener una lista simple de todos los diferentes tipos de versiones de Kickbox que son allí. 4.15. Así que voy a bajar a través de todo el tipo de anuncios, esto es todo lo que se va a incluir, voy a ir todo el camino hasta la información en la parte inferior, ahora tengo una pantalla de maximización, si su pantalla no se maximizó, entonces lo verías en este formato, vamos a comprobarlo muy rápido, se vería así, tendrías los productos a la izquierda, tendríamos las características y los recursos. Ahora todos estos van a ser básicamente una lista de los productos que en ella tiene y, por supuesto, una vez más, lo que está en la parte superior Kickbox Online. 4.44. Así que Kickbox Online, Kickbox Self, Kickbox Online, avanzado, luego vamos a bajar a las versiones de escritorio para Mac, vamos a estar considerando la versión de escritorio aquí, vamos a estar considerando la versión de escritorio para la función Pro. Ahora también tenga en cuenta que se pensó por un tiempo que la versión para Mac, que podría ser que usted sabe de saque o menos porque se estaban desvaneciendo fuera de la versión de Mac. Pero parece que han actualizado la versión de Mac aquí. 5.10. Así que usted debe estar seguro con el Mac, debe parecer muy similar a Pro, aunque sólo debido a la diferencia entre los sistemas, el sistema Windows, y el Mac, podría haber diferencias dentro del formato. Lo hago si tienes una preferencia, o si no eres realmente un usuario de Mac, y estás pensando en cuál usar, te aconsejo que vayas con el profesional si puedes, si no eres un usuario de Mac, sé que eres un usuario de Mac que quieres el Mac para la cena. 5.37. Pero si puedes y no tienes otras cosas que tiren de tu decisión. La razón es porque la mayoría de las personas que usan Kickbox, la mayoría de los contadores están usando el Pro o un tipo de sistema de Windows. La mayoría de las cuentas tienen sistema de tipo Windows. Así que la versión Pro es de lejos utilizado cada vez más ampliamente por las personas que son expertos en el sistema, aunque de nuevo, deben ser mucho más simples y funcionalidad. Así que vamos a entrar en Kickbox Pro. Dentro de Kickbox Pro, estamos viendo el Pro 2020. 6.10. También tiene sin el Pro Plus 2020. Una vez más, si nos fijamos en las características, como hemos visto en una presentación anterior, las mismas características, pero el Plus añade el soporte al cliente ilimitado, copia de seguridad y recuperación de datos automáticos y acceso a las últimas características. También tenga en cuenta que cualquiera de las versiones entonces va a pasar por la opción de la nómina o el soporte ilimitado, que luego podría agregar a ella en lugar de por aquí tenemos que la nómina y el acceso basado en la nube. 6.39. Ahora estos van a ser los que se suman en los artículos, no vamos a agregarlos aquí o no vamos a necesitar la nómina o el otro artículo va a utilizar la nómina manual para trabajar a través de ella. Así que todo lo que necesitamos es sólo el Pro, no vamos a necesitar ningún complemento. A medida que pasamos por nuestro problema de práctica, el precio actual como hacemos el vídeo aquí va a ser el 299.9. Si usted podría encontrar un descuento por ahí, mirar hacia adelante, obtener uno si usted es un estudiante en una universidad acreditada y desea utilizar esto simplemente para fines de práctica, entonces usted puede mirar en esa opción también. 7.11. Cuando añadas el plan profesional al carrito, tratará de preguntarte si quieres añadir a la nómina porque eso va a ser un complemento muy común. Así que si usted tiene empleados y usted está por supuesto que puede tener que decidir si tiene que agregar o no en la nómina, no necesariamente tiene que hacerlo porque es posible que no esté haciendo nómina dentro de kickbox, puede decidir tener un servicio de nómina externa como un DP o cheques de pago o algún otro servicio externo para ayudarle con la nómina. 7.36. Así que al comprar los kickbox, tenga en cuenta que desea estar considerando si tiene o no empleados, desea estar considerando si necesita o no procesar cosas como W2 formularios, y los impuestos trimestrales sobre la nómina y luego considerar si desea o no hacer eso dentro del sistema kickbox, o utilice alguna fuente externa. Para hacer eso, lo discutiremos con un poco más de detalle a medida que pasamos por el problema. 7.58. Una vez que compre la nota de kickbox, si no agrega el complemento, por supuesto puede agregar en cualquier momento. Kickbox estará encantado de hacer frente a la nómina por usted. Así que puede agregarlo más tarde. Vamos a continuar ahora sin la nómina. Voy a desplazarse hacia abajo continuar sin la nómina. Así que dentro del carrito, tenemos el método de cumplimiento, será una descarga. 8.17. Así que recuerda, esto va a pasar a nuestro ordenador. Vamos a descargar el paquete de instalación que luego tendrá que instalar que debería ser tan fácil como básicamente poner un CD en el ordenador y luego básicamente se ejecuta por sí mismo. Solo tendremos que conseguir el installation en nuestro escritorio. Encontrar que debe estar en el escritorio y luego haga doble clic en él instalando ese paquete de instalación. 8.40. Así que todo se ve bien aquí. Luego vamos al sistema de pago. Luego, por supuesto, tenemos la información de pago que tendríamos que llenar relacionada con la finalización del proceso de compra. Una vez que se ha introducido, le gustaría decir revisar la orden abajo. Una vez que hayas completado la compra, tendrás esta confirmación. 8.59. Ahora es muy importante dentro de la confirmación que guarde estos datos. En realidad haría una captura de pantalla y o imprimiría la información aquí abajo. Así que vamos a desplazar hacia abajo estos dos números o vas a necesitar cuando lo instales. Así que si quieres tener estos números, yo publicaría esta información ni siquiera la escribiría y la imprimiría. 9.18. Puede imprimirlo en una linda impresora PDF si desea guardarlo en formato PDF en lugar de imprimirlo en una impresión en papel. Aunque también se puede imprimir en papel. Si usted tiene una impresora PDF o una impresora PDF lindo, que es un tipo de programa PDF libre que básicamente será capaz de ejecutar en cualquier momento algo necesita ser impreso y en lugar de imprimir entonces guardará ese documento como un archivo PDF. 9.43. Por lo tanto, y usted puede encontrar que escribiendo en un campo de búsqueda linda impresora PDF, entonces usted debe ser capaz de encontrar algo para descargar el programa gratuito con el fin de hacer algo como esto. Así que esta es una opción. Puede imprimir esta información para que tenga el detalle relacionado con ella en su sistema. A continuación, dará el tipo de descarga de información donde se puede guardar como un archivo PDF. 10.6. Otra opción que puede tener es simplemente usar una captura de pantalla y eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a abrir Word por ejemplo. aquí hay un documento de Word y lo que voy a hacer es usar este fragmento del formato de pantalla con el fin de hacer una captura de pantalla. Voy a ir a la pestaña Insertar, la tercera pestaña Sobre, voy a estar en el grupo de Ilustración, voy a ir a la captura de pantalla y luego desplazarse hacia abajo a un recorte de pantalla. 10.29. Lo que esto hará es minimizar todo lo que tengo abierto y luego entrar en la pantalla anterior en la que estaba para que salte de nuevo por aquí. Y me da este pequeño campo de resaltado, estamos en esta X donde luego puedo fragmentos de una porción de pantalla. Así que voy a dibujar una caja alrededor de la cantidad de los artículos que quiero cortar, que son esos. Y que luego nos dará un archivo aquí que otra forma podemos guardar estos números, asegurarnos de que los tenemos para que luego podamos usarlos a medida que avanzamos en el proceso de instalación. 11. Lo siguiente que haremos es descargar así que por supuesto tenemos que descargar el software. Esto va a descargar el paquete de instalación y luego una vez descargado tendrá que ejecutarlo con el fin de instalar el programa de una manera similar a como si tuviéramos un CD. Así que vamos a seleccionar descargar. Y ahora estoy en Chrome, por lo tanto se va a abrir aquí abajo así que se abrió en esta pequeña barra de tareas. Si estás en Firefox, tendrás un poco de descenso arriba. Si estás en Explorer, entonces vas a tener un tipo diferente de barra creo que de arriba allí así que depende del navegador. 11.32 Ahora puedes abrir esto haciendo clic en él. En realidad simplemente voy a tomar esto desde el navegador y arrastrarlo a mi escritorio. Así que en realidad tengo todo este archivo con el archivo de instalación en el escritorio. Así que puedo ejecutarlo desde el escritorio. Así que voy a hacer clic izquierdo en esto, solo voy a arrastrarlo a mi escritorio. Así que ahora va a estar en mi escritorio. Y luego me gustaría ejecutarlo desde esa ubicación en el escritorio físico real. Así que esto es lo que el icono se ve como en el escritorio. 12. Ahora, si usted acaba de hacer clic en él y se pasa a ejecutar directamente desde allí, debe funcionar bien. Pero me gustaría poner el programa de instalación real en el escritorio y luego ejecutarlo desde esa ubicación. Eso es lo que haremos la próxima vez.